El operativo LM. ¿Luis Miguel es reemplazado por un doble en sus recitales en Argentina? El cantante mexicano hace temblar Buenos Aires en cada uno de sus shows, pero se lo ve muy distinto a aquel que vino la vez anterior, en 2019. Y entonces se echó a rodar una especulación. ¿Y si no estamos frente al verdadero Luismi? En un vuelo privado y acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, Luis Miguel llegó a la Argentina el 1 de agosto para dar comienzo aquí a su gira mundial. Dos días después, el jueves 3, dio su primer show en el Movistar Arena. Repitió al día siguiente y el domingo. Y su presencia, como se esperaba, despertó un gran furor. Pero también una teoría que asomó como descabellada en un principio, pero que con el correr de las horas fue ganando fuerza. ¿Es realmente Luis Miguel quien pisó suelo argentino? Él juega con sus dobles, él juega con sus parecidos. Y ustedes saben que vino con dos dobles extranjeros. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque si no alguno puede hacer alguna comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa y hay un doble argentino al que le dijeron avisa en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel, vos vas a quedar afectado a este operativo, operativo LM. El periodista Luis Ventura, un gran conocedor de la vida del músico mexicano, sacó a la luz el llamado operativo LM, para el cual estarían trabajando dos dobles extranjeros que llegaron a Buenos Aires incluso antes que el verdadero Luis Miguel para evitar que fueran fotografiados juntos, dejando así en evidencia esta estratagema. Habría también un tercero, argentino, a quien desde el entorno del cantante le informaron que deberá estar a disposición absoluta durante los días que el músico estuviera en el país. Pero entonces, eso no es. Al final de toda la historia, el que está arriba del escenario y canta es un Luis Miguel. Se habla de dos cosas hasta ahora, de quién es lo que es y de los muy buenos shows. Los comentarios están. Bueno, pero ahorita más contentos. Si no fuera, ¿haría este show? No, no, yo no digo que no sea. Que hay un doble exactamente como... Que canta como Luis Miguel. Al no mostrarse, al no saludar a las fans, al estar escondido alimenta... No, Pablito, pero ¿sabes qué? Desde los 10 años estaría un escenario. En este último tiempo, El Sol de México realizó una dieta basada en el ayuno intermitente con la que adelgazó más de 20 kilos. Lo que sostiene Luis Ventura y que se replicó en muchos usuarios de las redes sociales, contando también a quienes tuvieron la oportunidad de ir a verlo en vivo, es que quien se presentó en el primer show del Movistar Arena es un hombre mucho más chiquito de hombros. Cuando alguien hace una dieta, no encoge los huesos. No sea chica de altura, dijo el periodista, apelando al sentido común. Totalmente convencido de lo que sostenía, Luis fue más allá. Buscando un rigor científico que avale su teoría, se encargó de consultar con distintos odontólogos para comparar las piezas dentales del falso Luis Miguel que cantó el jueves con las del verdadero Luis Miguel de apariciones anteriores. Muchos coincidieron con la teoría del periodista y volcaron sus impresiones a las redes sociales, que además se llenaron de memes jugando con distintos parecidos. El propio Marcelo Tinelli, quien asistió al recital del viernes, el segundo de los diez que dará en total el sol mexicano, compartió en su cuenta de Instagram una foto del perfil del músico y compartió algunas de sus inquietudes. Anoche la volvió a romper Luis Miguel en Argentina. Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola, ni chau. Nada. Solo canta y se va. Consideró e invitó a sus casi diez millones y medio de seguidores a que opinaran sobre la actitud del artista. ¿Está bien que Luis Miguel no hable y solo cante? Preguntó. Y dejó las opciones por sí o por no. Y es que la nula locuacidad del mexicano abonaría esta teoría sobre la utilización de los dobles. Ventura explica que los diferentes impostores de Luis Miguel se usarían para intercalar en las distintas presentaciones según la necesidad del músico y la consideración de sus colaboradores. De inmediato y a partir del resto de las teorías, algunas hasta improcedentes, que comenzaron a surgir desde su llegada al país, todos los ojos se pusieron en cada una de las presentaciones que lleva realizadas hasta el momento. Es que además, no hay ninguna otra aparición pública suya más que sobre la que realiza en el escenario, ya sea él o un doble. Ojos, orejas, boca, dentadura, expresiones, movimientos. Todo es observado con lujo de detalle y comparado con otras imágenes de Luis Miguel. Si bien pasaron cuatro años desde la última vez que vino a la Argentina y aunque luego de la pandemia se lo encontró en distintas actividades o viajes por el mundo, esta es la primera vez que queda en evidencia un cambio físico notable. El hermetismo del entorno de Luismi y su propio silencio, tanto frente al público como ante la negativa de dar conferencia de prensa alguna, no hace más que incrementar una teoría que sorprendió en un principio, pero que con el correr de las horas gana popularidad. El argumento en su contra, que viene a desbaratar cualquier especulación, es muy sencillo. Y podría decirlo cualquier fanática. Luis Miguel hay uno solo. De todas formas, se sabe que Luis Miguel bajó más de 20 kilos con una alimentación que incluye ayuno intermitente, una técnica que le dio resultados pero que no recomienda para los demás, según indicó el medio azteca Popular News Online. Hice ayunos intermitentes de 36 horas. Esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo, había reconocido a Luismi hace unos años, en el programa televisivo español El Hormiguero. El ayuno intermitente puede tener beneficios para reducir el sobrepeso, pero también puede tener riesgos. Por eso, lo mejor es consultar antes con un profesional especializado en medicina y nutrición o con licenciados en nutrición para que evalúen cada paso particular. Ahora bien, el Luis Miguel que vino a la Argentina. ¿Es el verdadero?